¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Amigo, no sé si estará escuchando el ventilador, espero no se está escuchando Creo que algo se va a escuchar, pero bueno Calculemos que mientras hable y mientras escuchemos el tema No se va a escuchar La otra vez les pedí que me recomienden temitas o artistas que hayan tocado En el festival de Viña del Mar Ya saben, quito hace 2-3 días Y me recomendaron muchísimo, muchísimo a Milena Huartol No sé quién es, sé que es peruana, ¿ok? Y va a tocar un tema que se llama Huarmicitay ¿Puede ser que se llame así, amigo? Tengo entendido que es folclore Porque estuve viendo en el video que vamos a reaccionar básicamente Que es una competencia folclórica Pero bueno, mucha gente me lo pidió Así que vamos a ver qué onda Vamos con esa reacción La competencia, por supuesto Seguimos adelante entonces Martín En esta presentación de Canciones Porque es un artista que a los 8 años Comenzó a incursionar en la música El último tiempo se ha convertido en toda una referente Del género andino en su país En Viña 2023 La segunda ronda de competencia folclórica Continúa así País, Perú Título de la canción Huarmicitay Intérprete Milena Huartol Se viene con todo ¿Qué significa que era Huarmicitay? ¿Qué significa que era Huarmicitay? No bailas al amor Esa pollerita que queda tan bonita Huarmicitay Dime a quién va a ser Amigo, me gusta mucho la voz Me parece una escena re alegre Me gusta la puesta en escena que estoy viendo el escenario Me gusta la puesta en escena que estoy viendo la bailarina Muy bien todo hasta ahora Huarmicitay 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 ¿Qué significa que era Huarmicitay? ¿Qué significa que era Huarmicitay? ¿Qué significa que era Huarmicitay? En la que mirabas Cada que bailabas Una y otra vez Ese Dos Tien Tu aprendíste la otra vez Mira que piola, muy festivalero Falta la banda en vivo Tengo que buscar que eso apego Algún escritor peruano Hoy visitaría El sol vas a enamorar Esa pollerita Te queda tan bonita Esa pollerita roja Mira como la melea Rexona 72 horas Protección superior Para que nada te detenga Gente, les juro que me pago El Youtube Premium, pero lo tengo en otra cuenta No? Esa pollerita Te queda tan bonita Huermisita Y dime a quien vas a enamorar Guaa, amigo Huermisita Oh mira que se trotaba con el carajo Sol vas a enamorar El enambor El enambor como al visitaría Sol vas a enamorar El sol vas a enamorar Esa pollerita que queda A ver gente Que puedo decir yo del folclore no? Ya de por si puedo hablar poco de música Porque no se tanta música Simplemente opino Pero muy bueno esto Muy alegre, muy lindo Huermisita Y era Supercable Perú llegó a Viña del Mar Con el tema Huermisita Interpretado por Milena Huarton Nuestro jurado la escuchó con mucha atención Y ha entregado las siguientes notas Vamos a ver Opa, no sabe que haya jurado Le hay competencia pero... Ahí estamos viendo la nota del jurado A ver si es del 1 al 10 Si es del 1 al 6 Sin poder ver los tres incógnitos Emilia es... Ah si son los jueces, son los Valenzuela, Polima, Eduardo Fuentes, Nick Nicol, Emilia Por supuesto, sin poder ver los tres incógnitos Veamos ahora la calificación del jurado virtual Que a través de la app Viña 2023 Evaluó a Perú así No he pido nada, bro Pero no puedo sacar esto No me pundean Perú 6.2 Es bueno eso Gran votación Y la quinta se manifiesta a favor de esa votación Eso es bueno Muy bien, de este modo Y si consideran las tres notas incógnitas del jurado El promedio parcial para Perú es el siguiente 5.9 Ahí está entonces que se sienta el aplauso para Perú Con su canción Huarmicitay Interpretada por Milena Huarton Gracias Milena Bueno, terminamos con la reacción Bueno gente, esa fue la reacción a Milena Huarton Huarmicitay, ok En la semifinal de Viña del Mar De 2023 Sabía que era un festival No tenía ni idea, amigo Que era un... boludo No tenía ni idea Que era una competencia, amigo Pepeo toda Vos si sos peruano y estás viendo esto Te felicito un montón Porque estás bien representado Milena está viendo esto también Increíble la performance No la conocía, amigo Pero muy bueno A ver, yo soy de Córdoba Hay mucho folklore en Córdoba Realmente no escucho tanto Pero tiene ese... Eso del folklore Que te hace poner feliz, boludo Te da... Te pone contento, ok Así que nada muchachos Espero que les haya gustado la reacción Si me pueden regalar una suscripción de cumpleaños Se harés un montón Y nada muchachos Pueden dejar un me gusta Pasarse por mis canales de YouTube Que tengo tres Por mi Instagram, por mi canal de Twitch Que prendo lunes, miércoles, viernes y domingos Son bienvenidos Así que nada Gracias por ver este video Dejate un comentario de algo Que quieres que reaccione Ya sea de Viñalmar o de otra cosa Estamos viendo mañana Un rato Y yo no estoy loco Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en foto Oh, 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 oh Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir sin...